Gracias a Carmen, gracias a Tatiana y a David, gracias, gracias a toda la producción, en serio, estoy súper emocionada porque no me imaginé poder estudiar en la escuela de cine, que es lo que yo quería y lo que le conté a Franche, así que creo que Franche ha estado... Tranquila, vengan acá a Cobra, reciban a esta ley, regrasa, abrácenla, ahora vas a poder estudiar, tranquila, un aplauso para la Piki, se queda con sus compañeros. ¡Ay, qué emoción! ¡El parado! El primero en contestar bien tres preguntas será el que se lleve el punto, por cada pregunta que se equivoque, baldazo, baldazo, así que muchachos, capitanes concentrados, yo me paro acá al costado porque como los conozco sé que se van a manchar. A ver, ¿con quién comienzo? ¿Patricio o Hugo? Patricio, primera pregunta, ¿cómo se denomina la energía obtenida del viento? Fuerza eólica. No, energía eólica, así que baldazo, por favor, Mr. G. ¡Dos, uno, fuego! Esa es la cara, repetición. ¿Qué repetición? Ahora sí, Huguito, ¿cómo estás Huguito? ¿Qué tal? Nada fácil para ti que eres tan, ¿no? Aplicado. ¿Quién fue... ¿Quién fue el fundador de la geometría analítica? ¡Uno, tiempo! Casi te la sabes. ¡Tres, dos, uno, fuego! Buena puntería, Alexis. Bueno, no te rías mucho, Patricio, que quiero ver cómo respondes esta. A ver, Capitancito de los Leones. Patricio, ¿quién escribió crónica de una muerte anunciada? Ay, empecé crónica de Narnia. ¡Tres, dos, uno, fuego! Creo que a Vasco no le cae bien, Patricio. A ver, Yaquito. Una sencilla, por favor. Fácil, fácil. Sí, 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 sí. Fácil, no más. ¿Cómo se denomina a la energía obtenida del viento? No, esa ya la pregunté, yo la pregunté. Uy, esta está facilita, mira. ¿Cuál es la unidad de volumen en el sistema internacional? ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Oh, burro! ¡Ay, uh! El metro cúbico, señores. El metro cúbico. Ya mira, te voy a dar una fácil. En un decenio, ¿cuántos años? En un decenio, ¿cuántos años transcurren? Decenio, decenio viene de cien veces. En un... ¡Tres, dos, cien! ¡Uno! ¡Aplíquenle, señor! ¡Diez años! ¡Era mil, era mil! ¡Diez años! ¡Qué bárbaro! A ver, Uyito. A ver, Uyito. ¿Cuál es la capital de Paraguay? Asunción. ¡Correcto! ¡Muy bien! Y este es puntito para la cobra, Mr. G. ¡Capitales, capitales! Ya. Va uno, ¿ah? ¡Capitales, ah! A ver. No, 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 no. ¿Cuál es el hueso más largo del ser humano? ¡El fatwood! ¡Sí, pato, sí! ¡Correcto! Uno a uno, ah. No lo han dicho él otra vez, ah. Dale. Uyito, ¿cómo se llaman los animales que solo comen plantas? herbívoros. ¡Correcto! ¡Una luna! Patricio, está bien limpio. Sí, Patricio, parece. Ya, mira. Voy a ser bueno, Patricio. ¿Cuál es el continente más pequeño de nuestro planeta? ¡Ay, espérate! ¡Tres, dos, Australia! ¡Uno! ¡Oceanía! ¡El continente! ¡Continente! ¡Listo para freírlo! ¡Vaya tu meme! Vamos a ver, ¿cuánto va? ¡Dos a uno! ¡Hugo! ¡Vamos, vamos! A ver, una más y este punto es para nosotros, ¿ah? ¡Vamos, parodi! ¡Vamos, parodi! ¿Cómo se llama la capa exterior del cuerpo humano? ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Qué burro, espío! ¡Baldazo, baldazo! ¡Epidermi, hijo! ¡Epidermi! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A ver! ¡Muy bien los chicos, ah! ¡Esta semana lo he estudiado bastante! ¡Huevo al pelo, huevo al pelo! ¡Y este juego ha terminado! ¡Y lo han ganado ¡Las Cobra! ¡A tirar el dado, mis Cobras, Hugito! ¡Estás que la rompes en los retos! ¡Ha leído, ha leído! ¡Eso no gana nada! ¡15 puntos! ¿Cuánto vamos las Cobras? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¡Yacobime! ¡25 las Cobras, 20 los Leones! ¡Hoy! ¡Vamos! ¡Desistenciados el equipo que pierda! ¡Se viene! ¡Ahora sí! ¡Versus ¡Se enfrentan por los Leones la Gran Ruby y por las Cobras la linda Piqui Mister Chine ¡Vamos con la música! ¡3, 2, 1, va! ¡Uy! ¿Ya empezó? ¡Dale Piqui, dale! ¡Empieza, hueá! ¡Vamos Piqui, con todo, con todo! ¡Gracias a Jack Camiones! ¡Más de 10.000 chaneles recorriendo todo el Perú! ¡Eso Piqui! ¡Eso! ¡Eso Piqui! ¡Dale! ¡Ruby! ¡Vamos Piqui, vamos! ¡Vamos! ¡Cómo bailas Piqui! ¡Cómo bailas! ¡Dale Piqui! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Esto es lo tuyo Piqui! ¡Esto es lo tuyo! ¡Ahí, ahí! ¡Eso Piqui! ¡Vamos Rubí, vamos Rubí! ¡Y Chicago! ¡Dale más volumen, y Chicago! ¡Dale Piqui! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Reventó la música! ¡Vamos chicas! ¡Ahí está! ¡Ruby y Piedita! ¡No perdona! ¡No perdona! ¡Vamos! ¡No perdona! ¡No perdona! ¡Y eso de la batería! ¡Ritmo bestial! ¡Qué te pone! ¡Bum! ¡Aba! ¡Bum! ¡Aba! ¡Aba! ¡Y ahí está Rubí! ¡Junto a Pirina! ¡Bucando el punto para los colores! ¡Dale Piqui! ¡Dale Piqui! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ahí! 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 ¡Abajo Piqui! ¡Abajo! ¡Abajo Piqui! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, Vicky, para mí te la llevaste tú, tranquila La verdad, Yaco, que yo creo que ha ganado la Vicky, pero esto lo decide Anonymous Cuidado con el sabor de Rubí, vamos Anonymous A ver, y este punto es para la Vicky Rubí, escoge el que tú quieras, que igual te mancharás A ver, Anonymous, por favor, jala, ya se ha chicado Anonymous, ¿no? Y le cayó a... ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Rubí! Ya está, punto de las cobras, ahora sí, es el turno Por las cobras del gran Vasco Por los leones, el único Nicolás ¡Vamos, Vasco! ¡Míster G, a su cuenta! ¡Uno más! ¡Dale, Vasco, dale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Eso, Vasco! ¡Y ahí está Nicolás! ¡Eso, Nicolás! ¡Dale, Vasco! ¡Espectacular, Nicolás! ¡No lo puedo creer este baile! ¡Observen a Nicolás! ¡Vamos, Vasco, vamos! ¡Eso! ¡Una plasticidad total! ¡Ah, Vasco! ¡Qué manera de bailar, Vasco! ¡Eso, Vasco! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No te saques el pelo! ¡No te saques! ¡El cuerpo atlístico de esta cobra! ¡Dale, Vasco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mucho, bla, bla, bla! ¡Mucho, mucho, poqueteo que no hace nada! ¡Voy! ¡Mucho, bla, bla, bla! ¡Nicolás sorprendiendo a todos! ¡Yaco no conoce esta música en esa época! ¡Eso! 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 ¡Eso, Vasco! ¡Eso, Vasco! ¡Eso, Vasco! ¡Eso, Vasco! ¡Cualquier cosa está haciendo por allá! ¡Dale, Vasco! ¡Quítate el polo! ¡Quítate el polo, Vasco! ¡Eso, Vasco! ¡Muestra esos abdominales! ¡Eso, Vasco! ¡Eso, Vasco! ¡Eso! ¡Ahí está, Nicolás! ¡El alma de las fiestas! ¡Dale, Vasquito! ¡Vasco! ¡También es el alma! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso, Pechito! ¡Hombrito, hombrito, 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 hombrito! ¡Ahí, Nicolás parece Ike! ¡No, no, no! ¡Nicolás baila peor que Ike! ¡No, no, no! ¡Porque tú! ¡Mírense, Valle! ¡Mírense! ¡No, es Míke! ¡Dale, Vasco! ¡Impresionante, Nicolás! ¡Dale, Vasco! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, Vasco! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sin lugar a dudas, para mí ganó Vasco! ¡Muy bien! ¡Anonymous! ¡Por favor! ¡Por favor, decide! ¡Y, Nicolás, hoy probablemente lo mejor que vi en mi vida! ¡Este punto es para... ¡Los Leones! ¡Nicolás! ¡Ven, ven, ven! ¡Los Leones! ¡Elige antes que elija! ¡Vasco, por favor, elige! ¡Por favor, elige! ¡Elige tu balde! ¡Elige tu balde! ¡El que tú quieras! ¡El que tú quieras! ¡Cualquiera, cualquiera, Vasquito! ¡Ponte en el medio nomás para que te caiga bien! ¡Nicola! ¡Este juego! ¡A ver! ¡Dale! ¡Uy! ¡Basco! ¡Oh! ¡Anonymous! ¡Ven más! ¡Pasquito recibe la torta de chocolate! ¡Este juego ha terminado por Chelo! ¡Y ha quedado uno a uno! ¡Los dos tiran el dado! ¡Tiran el dado! ¡Ven acá, Emilio! ¡Ven! ¡Dale! ¡Que acá! ¡Un 20, Emilio! ¡Un 20, un 20, un 20! ¡Un 20, Emilio! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡20 puntos para las Cobras! ¿Cuánto vamos? ¡45 a 30! ¡Arriba las Cobras! ¡Eso, Nicobritas! ¡Una diferencia de 15 puntos, Nicola! Pero vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó en el reto playero. ¿Quién ganó? Si ganaron los Leones, tienen dado y podrían empatar la competencia. Difícil, Jaquito, porque las Cobras estamos arrasando desde que llegaba. Así que vamos a verlo. Las Cobras llevan la ventaja. Ahora los Leones buscarán sumar algunos puntos. Segunda prueba por dos puntos. ¡Chapa, Tupú! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Estamos aquí en el reto. ¡Hasta la vez! ¡Chapa, Tupú! ¡ expansive! ¡Gracias! ¡Basta la vez! ¡No en la semana! ¡Tipas! ¡Gracias! Yo, 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 yo me pego así. No me importa si acaso... Las cobras van arriba con tres puntos. Pero los leones podrían empatar el score. En esta tercera y última prueba, por tres puntos. Brazos Power. La prueba se inicia en tres, dos, uno. Recarga. 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 Puntaje final. Leones, tres puntos. Cobras, tres puntos. El circuito playero acabó tres a tres. Los dos tiran el dado. Vamos a ver. Aarón, por favor, saca lo que no son diez. Vamos, Ignacio. Dale, dale, que acá es empacano. 15, 15. 15 puntitos para las cobras. La diferencia del 15 se mantiene, Nicola. Y se viene un juego más. El Péndulo. El Péndulo. ¿Quién va primero? Tiene que venir Patricio.